Dice de acuerdo con los datos de la figura ¿Cuál es el valor de alfa? ¿Cuánto vale este alfa? Esto es lo que están viendo ¿Cuál es el valor de este alfa? Entonces aquí tengo 70 grados Este arco va a ser el doble Va a ser 140 ¿Por qué 140? Porque esto es un ángulo inscrito ¿Cómo sé que es un ángulo inscrito? Porque toca 1, 2, 3 puntos de la circunferencia Entonces esto va a ser el doble ¿Qué pasa con alfa? ¿Alfa qué tipo de ángulo es? Alfa es un ángulo central ¿Cómo sabemos que es central? Porque está saliendo del centro Y está compuesto por dos radios Y está compuesto por dos radios ¿Estamos? Entonces Como es un ángulo central Mide exactamente lo mismo que mide el arco Entonces la opción correcta ¿Cuál sería la opción? B ¿Estamos? Recuerden ingresar al Facebook de la Academia Para conocer los últimos cursos Que tenemos disponibles para ustedes Además de AcademiaConvexa.com Donde van a encontrar los videos de todos los ejercicios del libro Muchas gracias Muchas gracias Gracias